Ayer en el Parque General San Martín, cerca de la rotonda de Monseñor Orzal y allí en la avenida del Libertador, se cobró la vida de una mujer embarazada. La imprudencia protagonista para este terrible accidente que termina con la vida de una mujer. Otro accidente fatal sucedió en la provincia en las últimas horas, donde una mujer embarazada perdió la vida tras este violento accidente allí en medio del Parque General San Martín, uno de los espacios verdes que tiene la provincia de Mendoza. Bueno, circulaban en moto la mujer embarazada, un niño, hijo de la pareja y su marido. Ellos dos están internados y la mujer lamentablemente murió en el accidente. Terrible por cómo se da, porque la mujer que iba a bordo del auto se cruza de carril. A partir de allí, la peor de las noticias, la mujer que perdía la vida, sucedió ayer, 5.20 de la tarde, 17.20 en la avenida del Libertador. Y la gran pregunta que nos hacemos desde ayer y hasta hoy, cuál es el estado de salud del resto de las personas que iban en esa moto ayer en el parque. Continúan internados el hijo y el esposo de la víctima fatal. Este accidente, como decíamos, que ocurrió a las 17.20 minutos, fue en la avenida del Libertador a metros de la rotonda de Monseñor Orzali. Tras el choque de este automóvil Renault y la moto donde viajaba el matrimonio, el pequeño de 4 años, la mujer murió en el acto. Los familiares resultaron con golpes de consideración y por ello terminaron internados. Según el parte médico del Hospital Central, que pudo obtener Noticiero 7, el hombre que conducía la moto, identificado como Héctor Bravo, presenta fracturas bilaterales de fémur y antebrazo. Debió ser intervenido quirúrgicamente. Además, sufrió traumatismo abdominal, por lo que está siendo sometido a estudios. Para verificar si tiene lesiones internas, se encuentra en terapia intensiva, pero presenta una evolución favorable hasta el momento. El niño de 5 años fue asistido en el Hospital Humberto Noti. Las autoridades han informado que continúa en terapia intensiva y su pronóstico es reservado. Los médicos van a realizar esta tarde nuevos estudios para determinar la evolución. La conductora del auto que protagonizó el accidente quedó a disposición de la Fiscalía en todo.